Hablar hoy de radiotelevisión o hablar de cualquier otro tema, cuando aquí en Cataluña están pasando temas tan graves, me remite a cuando estaba preparando esta intervención. Ese chiste que dice que un conductor va conduciendo por una autopista en sentido contrario, oye por la radio que hay alguien que está conduciendo en sentido contrario y exclama, uno no, cientos. Es decir, ese conductor que no ve que está conduciendo en sentido contrario. A mí me parece que después de la votación de ayer por la tarde, alguien está conduciendo en sentido contrario. El Partido Popular y Ciudadanos ayer perdieron una votación. Y se está hablando de todo aquí menos de lo que se tiene que hablar. Se está hablando de Cataluña en tertulias, en los medios de comunicación, cuando salimos ahí fuera. Pero este Parlamento no está hablando de lo que tenía que hablar. Me parece vergonzoso que se estén aplicando preceptos, que se estén tomando decisiones gravísimas y que aquí estemos hablando de otras cosas. Por eso, insisto, yo creo que de aquí al día uno, el Gobierno, el señor Rajoy, debería convocar un pleno extraordinario y este Parlamento hablar de lo que tenemos que hablar. Está hablando todo el mundo menos el Parlamento del Estado. Y eso me parece muy grave. ¡Gracias! ¡Gracias!